Cerca de 200.000 personas han participado durante estas fiestas de Navidad en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Castellón. El alcalde, Alfonso Bataller, ha hecho un balance de la repercusión que ha tenido en la ciudad la campaña Nadal a Castelló, que ha conseguido dinamizar el comercio aumentando las ventas en cerca del 3%, y la restauración y hostelería ha incrementado un 15%. Hemos visto como los ciudadanos y ciudadanas de Castellón han vuelto a disfrutar de todas las atracciones y de todos los espectáculos que hemos organizado en la calle y en los diferentes conciertos que se han realizado, villancicos, siendo el Mercad Nadalenca aquí en la Plaza Mayor el epicentro de todas las actividades festivas que hemos organizado, y son más de 200.000 personas las que han participado en todos estos actos. Otras Navidades en las que además hemos podido comprobar ya la recuperación económica que ha existido y que ha hecho que ha aumentado las ventas comerciales en un 3%, según datos de Cente Ciudad.